El choco en la corte, déjame ver como lo encuentro, miralo aquí, detalles de chocolate en la corte, señores, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. El abogado de la defensa está pidiendo que se establezca la fianza estándar, mientras la fiscalía está pidiendo que el abogado se mantenga sin fianza debido a la gravedad de los cargos. O sea que alguien quiere fianza y otra gente dice que no fianza. Qué necesidad tiene el chocolate de estar enredado en esta cosa, su misma boca, bueno, él ha hecho cosas, pero en este caso su misma boca y su comedia de bola fue que lo puso ahí, donde está. Mira, 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 lo caco, mira. Mira, agresión sexual, fácil, 10 años, sin lesiones graves, fácil, 10 años, ¿no? Te pueden pedir, no que le den, te pueden pedir, secuestro, arma, arma de fuego o agresión agravada. Ponle 10 más, o sea, lo que te pueden pedir por eso, de 10 a, ¿ok? Y aquí, robo por arrebato repentino, bueno, para ser repentino, ponle 10 más, intento de hurto mayor, 5 más, agresión en tercer grado, 5 más, bueno, al choco le pueden pedir fácilmente de 20 años a cadena perpetua. Pedir, pedir, ojo, pedir, 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 fácil, porque acá aquí todo esto, le pueden pedir fácil vida al choco normal, ahora que el abogado se mueva y el padrino meta su brujería y lo dejen en 10, 5 o lo suelten en confianza, otra cosa. Pero te lo pueden pedir fácil, ¿qué necesitan? Hasta los youtubers le decían, cállate la boca. Decían, no, 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 expreso un preso, la vida expreso, expreso un preso, expreso, por eso rezo. Bueno, ahí está, vamos, el amo, el amo, el amo, ¿cómo se desarrolla esto? Bueno, llama, llama rapidito aquí. Oye, den like importante. Oye, croqueta, monstruo, te quiero. Seguimos, seguimos, seguimos aquí. Vamos a ver cómo está el chocolate, a ver, la cara, si es que se la vemos, al chocolate. ¿El abogado está pidiendo que una vez se establezca la fecha para la audiencia para determinar si se va a mantener el acusado bajo detención o no? El lunes se va a imprimir la fecha para la cual el acusado va a aparecer ante el abogado de esa división. Mientras tanto, el acusado permanecerá en detención esperando al resultado de la audiencia en la que se determinará si el acusado va a ser puesto en libertad o no. Gracias, Ana. Mira, ese era un tipo que llegó aquí pegando temas, llegando, el único tipo que llegó aquí y pegó un tema en el Yuma, llegando fue ese hombre. Llegando, ¡pam! Palón divino. Y ahí venía pegado el otro ese porque se fue viral. Como es el guachineo. Le da la oportunidad, sale, ¡pam! Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. I really appreciate it. You're requesting that this individual know God defending a pretrial detention hearing. Ahí lo tiene. These are some of the dangerous crimes outlined in the statute that the state is motioning for pretrial detention. El abogado de la defensa está pidiendo que se establezca la fianza estándar mientras la fiscalía está pidiendo que el acusado se mantenga. Bueno, señores, así anda chocolate, señores. Están marañados, están marañados, señores, porque estos cargos no son jugos, muchachos. Yo no sé mucho de ley ni nada, pero que todo el mundo sabe que por agresión sexual tú puedes coger de 15 a 20. Por secuestro y con arma y demás, no, por portar un arma, puedes coger una pila de años y si el arma te intriga, te puedes quedar sin ver el sol buen tiempo. Por robo, arrebatos repentinos, un tipo que tiene los papeles todavía medio raros, que si lo tiene, que si no lo tiene, es moreno, tengo que decirte lo así, porque ya tú sabes, la mecánica, inmigrante, latino, monstruo, monstruo, tú estás loco, este es tu país, monstruo. Y encima de eso, agresión en tercer grado e intento ultramayor, no, no, ahí le pueden pedir vida fácil. El abogado tiene que moverse y también tiene que moverse la brujería, ¿está bien? Dice él que, según sus palabras que lo vamos a dar ahora, dice él que eso es jamonada. Mira aquí lo que dice él, porque está optimista, parece que el abogado le dijo que había posibilidades. Mira aquí, mira aquí. Yo creo que tú le dejaste la herencia tuya al Tiger ahora mismo, porque el Tiger está súper pesadísimo en las redes. Espere, 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 espere. Vamos a verlo entero otra vez, vamos. Yo creo que tú le dejaste la herencia tuya al Tiger ahora mismo, porque el Tiger está súper pesadísimo en las redes sociales. Sí, sí me he enterado más o menos de dos o tres cosas, pero yo no estoy prestándole mucha atención a nada. Y nada, no te puedo decir mucho, porque ahora mismo no sé, ni me interesa mucho lo que esté pasando con ese hombre, ni con ninguno. O sea, ya, yo espero que no tengas que llegar, por eso no se lo desea nadie. Sí, solo le... lo único que le deseo es que no te... que se den cuenta antes de tener que llegar a este nivel que yo toco que llegas pa... Pa, aquí he tenido que llegar varias veces, porque claramente yo no... Yo soy una gente que soy un corazón y no es cambiante. ¿Qué dos minutos de tiempo? Ahí como era, ahí tú sabes, más o menos 15 minutos y se va a caer la llamada y... Yo no te llamo a Neofene para seguirle grabando. Dale, muchas bendiciones, papi, y que salga ahí pronto para que el mundo te necesita. Las redes sociales no son lo mismo sin ti. Coño, monstruo, a ver, a ver, yo entiendo. Chime con flow, besa, amor bello. Yo entiendo que con chocolate se hace contenido. Yo entiendo que quizás te guste su música. Pero realmente para las cosas que hace chocolate estando afuera, que no aprovecha este gran país, no aprovecha su libertad, no aprovecha hasta las jevitas que se le dan, porque se le dan jevitas, ya sea por fama, por lo que sea, pero se le dan sus jevitas, por lo que sea, por lo que sea, por plata, por lo que sea, o porque es un negro lindo, por lo que sea. Ni él se aprovecha. Porque al final la maltrata, le mete pase, esto. O sea, el tipo no aprovecha nada en su vida. Ni el talento, ni la pegada, ni las niñas que se le dan por lo que sea, ya dije ya. Ni la libertad en este gran país. Ya cuánta gente loca por venir para acá, que lo han atrapilado para atrás. El tipo viene aquí, mira lo que se puede hacer. Tú me vas a decir a mí que hace falta en las redes sociales. ¿Para qué? ¿Qué influencia positiva tiene chocolate en las redes sociales? Ah, si mañana sale y cambia, coño, besa a Morbello. Pero, ¿qué hace? Que no sea denigrar, meter mentiras, echar churra a la gente, echar guapería, amenazar, fajarse. ¿Tú crees que eso hace falta en las redes, monstruos? Coño, chisme, te quiero, monstruos, besa a Morbello. Es verdad que le está dando ánimo al choco que te dio la entrevista. Es verdad que, vaya, está bien, ¿no? Pero, coño, mira, a ver, prepara lo que le ibas a decir mejor para no quedar así. Que el chocolate hace falta en las redes. Coño, no jodas, men, chocolate es un lumpenacere. Es un delincuente, men, de verdad, men. Aparte, él lo sabe y lo presume. Y yo creo que, en el fondo, él debe estar contento de decir, coño, al final me he convertido en un delincuente de verdad. Me tienen con cargo de verdad. A ver, me fuego y cosas. Sí, porque yo he discutido, a ver, yo he discutido con chocolate en privado. Ojo con esto. Mensajes así, como si yo fuera su hermano mayor. Sí, porque chocolate un poquito viejo. Tiene el 30 de tele. Yo tengo 44. No puedo ser su papá. No, 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 tampoco así. Con 11 años, yo no quimbaba. Creo que con 12 o con 13. Mejor no digo nombre, que está aquí en el Yuma. Mejor no digo nombre, porque la que me inauguró está aquí en el Yuma. ¡Ay, Dios mío, me matan! Lo único que le puedo decir, que cuando terminé me dije, joder, esto es así. ¡Inga! ¡Inga! No, 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 no. ¡Aceres, no, no! ¡No me hagan esta mierda! ¡No, no, no! ¡Cambien el tema! ¡Cambien el tema! ¡Cambien! ¡Y de cojones! Bueno, yo me la he pasado después, mirando porque te hago la sábana. ¡Cone! Te pongo la papaya en la boca y tú, mami ahí. ¡Aceres, ya, ya! ¡Oye, cámbien el tema! ¡Ay, ay, ay! Bueno, ese, ya, 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 ya. Estas están quemadas. ¡Ay, Dios mío, estas están quemadas! ¡Bateo hígado! ¡Tutupá! ¡Tututupá! ¡Bateo hígado! ¡Ay, coño, ay, coño! ¡Ay, Dios mío, qué estrés con ese programa, con todas las personas esas tóxicas que entran ahí! Y dice, ¡Jone! ¡Está rico! ¡Mamia, mami! Está aquí en el yuma. Está aquí. Es un hombre. ¡Jamás! De mi boca saldrá. ¿Quién fue la abusadora? Pero está aquí. Está aquí en el yuma. ¡Mami, no me preocupes, es una vieja! ¿Ok? ¡Bititi! ¡Dame el like, dame el like! No, 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 no. Yo no hice gran papel. Yo hice lo que tenía que hacer. Bueno. Me hicieron lo que tenían que hacer. ¡Ah! Ya, voy, 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 voy. Problemática, no te rías. Ponte seria. Vamos con el chocolate. Vamos con el chocolate. ¡Ay, Dios mío! Yo, yo te tengo que estar allá en breve, mi gente. Eso es lo que puedo decirle. No puedo decirle mucho, pero... Sí, sí, yo hago... Está bien contento. Porque no va a pasar nada. Y todo lo que está hablando por ahí en fiesta, es... Yo estoy en breve con ustedes. Bueno, el chocolate está optimista. Dice que está en breve con nosotros, según sus palabras. Échense esto, en breve. En breve el chocolate está con nosotros. Bueno, ojalá, ojalá. Realmente ojalá. Pero está fuerte, monstruo. Sigue, sigue. ¿Usted sabe que mi padre no... No se arrogería en la semilla. Yo no lo hago mucho para verlo. Dale bendiciones, mire. Yo creo que tú le dejaste la herencia tuya al Tiger ahora mismo porque... Mami, no te preocupes. Fue una vieja. Fue tranquilo, una vieja. Fue un cráneo. Sus días de gloria ya pasaron. Y mis días de gloria son tuyos. Son los tuyos. Si ven una mamá de gorrero, se acabó la directa. O mete un malinterno, algo pasa. Oye, mi gente, nada bueno. El Choco dice... Aparte de que aconseja el Tiger, porque el Tiger, bueno... Tuviste ya que hay un lío en la calle feo. El Tiger está a punto de meter en esa candela. Vamos, mi gente. El hecho de que así están las cosas ahora mismo. El Choco dice que va para afuera. Yo no sé. Yo veo esto feo. Ojalá que se le dé. Yo lo veo feo, de verdad, de verdad. Yo lo veo feo, feo. Yo lo veo feo, 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 feo. Oye, cambian el tema, mi gente. Sé que soy un hombre muerto. O lo chun, chica. Pero no creo que tú me deseas. Defiéndame, defiéndame. Que fue un desliz. Óyeme nada, mi gente. El Choco, así anda. Así anda el Choco en estos momentos. Chico, pero ¿de dónde es la cosa de Choco y toda esa mierda? Pero bueno, el Tiger está en candela. El Tiger está en candela. También tú lo viste que la cosa no está linda, no está bien. El Choco está fula, pero ¿dónde están los días? El Choco y la cosa. Ay, Dios mío, estoy perdido. Y bueno, mi gente. Nada. Lo único que tengo que decirte es que el Tiger va a tomar camino. Va a tomar camino. Bueno, el Tiger estuvo en destino. Vengo ahorita con el concepto de Ardo. Cuidado. El Tiger estuvo en destino, todos señores. Y bueno, a veces la gente me sale a coño. Keith Brown la tiene cogida con el Tiger a Ceres. ¿Qué es eso a Ceres? No sé qué más. Pero bueno, antes de irnos con el Tiger. Quería irme con... Sí, vámonos primero con esto. Vámonos con esto. Bueno, antes de irme con el Tiger, te quiero decir que... ¡Vámonos con esto! 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 Gracias por ver el video.